Es un paso importantísimo, la verdad que recién estuvimos hablando. Lo primero que tengo que decir es que tengo que felicitar al gobernador, a Gustavo, al ministro de Trabajo, Romero, porque la verdad que esta decisión de dictar ese protocolo y abrir esta oficina es muy importante. Argentina ha dado un paso importantísimo al ratificar el convenio 190, fue el tercer país en ratificarlo, el cuarto en depositarlo en la BIT, y de 180 miembros, solo hay 10 miembros que han ratificado este convenio. Y la verdad que es una decisión muy fuerte en lo que es el ambiente de trabajo. Nosotros entendemos que lo que debe haber es un ambiente de trabajo sano, y un ambiente de trabajo sano implica un ambiente libre de violencia y de acoso. Y eso es una meta que tenemos que alcanzar, y decisiones como esta, como la que ha tomado el gobernador y que ha acompañado el ministro, son importantísimas. Tener un protocolo, tener un lugar donde la gente pueda ir a canalizar sus denuncias, sus reclamos, buscar modo de solución, son las conductas que necesitamos. O sea, porque esto recién comienza, nosotros tener la norma es simplemente un principio, tener una referencia. Lo que nosotros necesitamos son cambios de conducta. Y los cambios de conducta son difíciles, lentos, complejos, y requieren que trabajemos, no solo desde el Estado, sino también con los actores sociales, con las empresas, con los sindicatos, y dar el ámbito necesario, como es lo que se está haciendo ahora acá en Tierra del Fuego, es el paso inicial y fundamental. La teoría da la sensación de que estos actores sociales y sindicales acompañan esta medida. Mire, lo que estamos viendo es que cada vez más sindicatos se preocupan por el tema. O sea, la realidad era un tema que era ajeno a las conductas sindicales en materia de negociación colectiva, a los temas de negociación, y lo que vamos viendo como WOM, actores, seguros, varios gremios que están incorporando en su negociación colectiva protocolos de violencia y acoso en un lugar de trabajo. Así que esto es un camino que se inicia, es muy reciente, ustedes piensen lo que les digo, solo 10 países ratificaron este convenio en el mundo. Así que que Argentina ya tenga el convenio ratificado, puesto en la OIT, y empiece a haber actuaciones tanto a nivel nacional como a nivel provincial y a nivel de algunos sindicatos, estamos a la cabeza del mundo. ¿Cuál es la mirada que tienen desde su área respecto a la provincia de Tierra del Fuego? La provincia de Tierra del Fuego viene peleando con misiones, ahí la cabeza de quienes son los que están creando más empleos a la idea registrada. La verdad es que los datos que vamos teniendo es que está con un nivel de desempleo bastante abajo de lo que es el permiso nacional. El permiso nacional va a estar, suponemos, en 6 y pico, Tierra del Fuego está en 4 y algo. Y ya digo, está con misiones ahí, no sé si este mes estará primero o segundo en la creación de empleos a la idea registrada o privado. A nivel nacional, nosotros hemos recuperado no solo el empleo perdido en la pandemia, sino todo el empleo perdido en el 2019, y creo que Tierra del Fuego ya está recuperando parte del empleo perdido en el 2018. Así que lo que vemos es una provincia muy pujante, con creación de empleo y que es lo que estamos necesitando. Es importante destacar que la provincia de Tierra del Fuego también es una de las pocas provincias en el país que adhiere a este protocolo de acción en contra de la violencia y acoso laboral. Es una de las provincias que más está trabajando en este tema. Tierra del Fuego